¡Vámonos! ¿Ya? ¿Alguna cuestión más? ¡Muchas gracias! Javi, veinticuatro puntos, estoy por delante en casa, supongo que queréis que se cambie ningún punto. Sí, yo creo que la fortaleza en casa en estas últimas jornadas va a ser vital de cara a la lucha de los objetivos. Si ves el calendario, creo que, y hablo un poco de memoria, hay equipos como las Palmas y Córdoba que tienen de los 16, 9 partidos fuera y 7 en casa, o sea que el factor, con respecto a esos equipos, pues podría ser enlaza, pero con respecto a otros, como puede ser Villarreal, Alcorcón, creo que es a inversa, es decir, que tienen 9 en casa y 7 fuera, nosotros estamos más equilibrados, ya hemos pasado por ese desajuste de los partidos en casa y fuera, y en los partidos en casa, desde luego, pues queremos aprovechar, queremos contar con ese factor cambio, factor público que en los últimos partidos yo creo que nos está ayudando muchísimo y a ver si es posible, pues, que se escape de pocos puntos y equipo que encadene tres resultados buenos que suponen que fuera de casa sigues consiguiendo, pues, puntuado, tus victorias, pues desde luego te van a mantener en esa lucha, ¿no?, por tus objetivos. Si no, el equipo que falle en casa, pues desde luego va a tener un final de la temporada, pues, mucho más complicado. ¿Alguien llega a la confererina? Para todo campo, para todo público, para todo sentimental, también para la gente de la minería, ¿no?, ¿un rival que se atendió, se habla de eso también? No sé. Bueno, no se habla mucho, se lee, se sabe, pero no sé si en estos momentos eso supone, si hubiera, si fuera un único partido en el que nos jugamos algo y se sabe que en ese último partido, pues, también en otra ocasión se consiguió, pues, igual tenía un factor un poco más de influencia, pero no sé, yo creo que es más importante, desde luego, lo más importante, desde luego, lo que hagamos dentro del Ternopó, pero para mí es importante mantener vivo nuestro estadio, mantener con esa, con esa afición que nos está respaldando, en los partidos en casa, fuera de casa también, pero sobre todo en casa mucho más numerosa y que hace que en los últimos partidos al rival le cueste mucho más conseguir puntos que en los primeros partidos que en los primeros partidos que, que desde luego, pues, igual la fuerza del público era menor. ¿Qué es con Ferradina para dejar? ¿El del Barça o no? Porque fuera de casa no está viviendo... Hombre, yo creo que fuera de casa los equipos en estos momentos cada vez cuesta más conseguir puntos y eso tenemos que dejar, pues, patente en esta jornada. También, Llorar con Ferradina sí que viene de hacer muy buenos partidos en casa, no tan buenos fuera, pero que a pesar de no hacer muy buenos partidos fuera a lo largo de la temporada, los ha hecho y en estos momentos está en una buena posición y aspirando a que, con la mejora de sus resultados fuera de casa, pues, meterse, si puede, en un peldaño más, subir un peldaño más, estar un poquito más arriba. Nosotros ya lo sufrimos en la primera vuelta en su estadio, ya sufrimos también un no muy buen comienzo de partido para luego, pues, conseguir rescatar también un punto y ahora, pues, queremos, lógicamente, seguir en la línea que hicimos de nuestros últimos partidos de casa, que yo creo que han sido buenos partidos más allá de que los resultados en todos ellos no han sido de victoria, pero yo creo que han sido en una línea de juego bastante buena y tenemos que seguir por esa línea. ¿Y ves algún paralelismo al partido de Sabadeco, a Félix y a Ferradina? Bueno, pues, también, para el fútbol, en esa forma de reloj. Sí, bueno, puede haber. Una vez que, ahora, también hablábamos después del partido de Guadalajara, que nos llevamos con sensaciones similares, pues, yo recordaba también el partido de Monferrada en la primera vuelta, en el que también se nos fue un partido al principio difícil, y luego conseguimos empatar con idéntico resultado. En esta ocasión, pues, bueno, puede ser un rival también, sí, que está en una parte similar en la tabla, con unos objetivos que también, pues, pueden ser similares, que no renunciar a nada, pero que el objetivo de la permanencia lo están consiguiendo claramente, creo yo, porque están haciendo una buena temporada, y sin renunciar a estar más arriba, pues, bueno, estar en una posición cómoda, con aspiraciones de subir en la tabla, pero, bueno, equipos similares podrían ser, a ver si, desde luego, conseguimos que el resultado final, pues, también se le parezca. No va a ser fácil. Yo estoy convencido que no va a ser un partido fácil, de aquí al final no lo va a ver, pero este en concreto creo que no va a ser fácil. En esa línea, precisamente, que era la parte de Guadalajara, y dijiste que eso quedara bastante. Ahora va a ser casi, pero en el final, seguimos en esa línea de que... Yo creo que esos resultados tan apuntados a lo largo de la temporada se dan en todas las ocasiones, y se dan en una serie de circunstancias que al final hacen que el desenlace sea ese. Pero no creo que vaya a ser un comportamiento habitual de mi equipo, que todos los partidos lo hayamos regolado, ojalá lo fuera, y viviéramos un final de temporada, pues, mucho mejor. Pero yo veo mucha igualdad en la categoría. Veo mucha igualdad en todos los equipos, y el que se despiste dos jornadas se cae al puesto séptimo, octavo. Por lo tanto, vamos a pensar jornada a jornada, vamos a pensar y a valorar los puntos que hay en juego en cada compromiso y saber que en cada partido nos va a la vida. O sea, que tenemos que en cada partido dar el máximo para no desaprovechar oportunidades. ¿Va a haber continuidad en esta decisión? ¿Va a haber caso al final? ¿Has hablado con él? ¿Sobre por qué la ausencia, cuando desde que llegó, sigo por el final, nunca, siempre estaba disponible? ¿Nunca faltaba? No sé lo que mis decisiones generan, porque no estoy. En cuanto a la afición, no sé si causa mucho abuelo o no. Sinceramente no lo sé. Tampoco es una cosa de la que creo que le va a estar muy preocupado. Tengo que intentar ser lo más justo posible en mis decisiones, en intentar hacer convocatorias, las que crea que sean las mejores para cada partido. Y en esa pasión, pues se queda Aleix, pero también se queda Abel y también se queda Álvaro. Tienen jugadores que igual en los momentos de la temporada, entre Copa o en Liga, han hecho sus buenos partidos y también han demostrado que tienen un sitio. Ya no tienen una convocatoria, sino también un once. Por lo tanto, no es fácil. Ahora tenemos a todos los jugadores disponibles y no es fácil elegir. Pero con respecto a Aleix, no tengo desde luego yo ningún problematólogo contra él. Me parece un gran jugador que cuando ha estado al máximo ha marcado diferencias, ha hecho partidos, no sé, no recuerdo, contra el Murcia en concreto. Ha hecho un gran partido, ha hecho partidos buenísimos y otros no tan buenos en estos momentos. Igual no pasa porque yo creo o creo que otros están en una situación mejor y por eso de mi elección. No es porque crean que los que no van no lo merecen, sino porque creo que los que van lo merecen más. En el grado que regresa mucho la cantidad de semana he declarado que seguramente la realidad de ese suma para el grado. Con el tema de la reflexión, no es decir, cuando se suma yo a un cualquiera que viene aquí por favor. La palabra de Llanan, supongo que se ha dispuesto, ¿no? Pues no sé, a mí sinceramente como a todos nos gusta que hagan bien de nosotros. ¿Para qué te voy a engañar? A todos nos gusta que hagan bien de nosotros. Que esas palabras nos influyan en la hora de tomar decisiones o no, pues desde luego te digo que no. Me gusta que los jugadores me valoren como me imagino que a ellos les gustará que su entrenador también los valore. Nos gusta. Creo que tenemos una buena relación y que tenemos un respeto y una valoración profesional entre nosotros. Y desde luego, en el caso de Jonathan, pues entiendo que un jugador que viene de un filial que tiene más continuidad de arriba, pues esté tan bien agradecido o pueda tener una buena opinión del entrenador que está confiando en él, pues desde luego es algo periodológico y normal. Pero bueno, yo valoro, me gustaría mandar ese mensaje de agradecimiento, primero, de valoración hacia todos mis jugadores, que no necesito que hagan bien de mí porque lo siento, porque me siento querido por mis jugadores. Y bueno, y creo que a su vez, desde mi posición, mandar ese reconocimiento para todos, para jugadores, para trabajadores, para la gente que en el día a día hace su trabajo. Últimamente leía también declaraciones y veía cosas de si un delegado, un delegado nuevo, que hablaba de... ¿Cómo no? ¿Te lo hace tú? Martín, ¿no? No, de Andújas. No, de Andújas, joder, que no me salieron nomás. De Andújas. A ver, pues qué vamos a decir de Andújas. Es una persona excelente, me han pito mil veces, me he reído con él muchísimo. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, que un delegado, pues tenemos al mejor delegado del mundo. En Almería tiene los mejores jugadores, el mejor delegado. Tiene lo mejor en todos sus estamentos. Y no necesitamos ahora andar mareando con historias de si se necesita un delegado nuevo, si se necesita, no queremos influenciar a nosotros. No necesitamos influenciar a nosotros para tener un delegado a nosotros. Tenemos a Jorge que es mucho más que un delegado. Y que muchas de las cosas por las que el equipo va bien es por un trabajo que hace en la sombra. Por lo tanto, ya que me habéis dicho lo de Jonathan, pues también yo hablar bien de toda... No solo los que juegan, sino de una gente que hay detrás, de un cuerpo médico, 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 de un cuerpo médico. Y que al final hace que todo eso funcione. Javi, permítame, solo una más. Pues para el tema de Andújas. Dicho que, de la razón, la ausencia de la libertad provocatoria puede ser igual que la de tu filia, ahora de un filio, la de cualquier otro. Y es correcto. Partiendo de esa, que realmente para Abel no es igual a Leyes, que desde que llegó por día antes, es la primera vez que ha venido el gobierno. Quería preguntarle con tu curiosidad. ¿Has hablado de una lección explicable con la ausencia o no lo has dejado a correr sin normalidad? Yo hablo con Abel, como en todo. Con Abel, como en el resto de jugadores. Soy en concreto, no sé si he hablado algo de Grecia, con él, con Grecia. Hemos hablado, hablamos de fútbol, hablamos de todo. Para mí no existe una relación basada exclusivamente, entrenador-jugador, basada exclusivamente en el juego, no juego, voy convocado, no convocado. Para mí eso no es una relación. Para mí eso es un egoísmo puro que cuando voy convocado, cuando soy muy amigo del jugador y hago bien de él, y cuando no voy, no habla conmigo. No quiero llegar a ese extremo. La relación es buena siempre que el jugador quiera. Yo estoy dispuesto a tener una buena relación con ellos. Normal, de normalidad, de hablar de todo. En el momento en el que sientan que el jugador cuando no juega no quiere tener esa relación, pues desde luego me está diciendo que en los buenos momentos tampoco lo querrá. O entiendo yo, o igual no lo narré yo. Entonces, yo entiendo que con Alex tengo que hablar de todo, como vengo haciéndolo siempre. Y si me pide una explicación de por qué no juegas, se la daré, a día de hoy no me ha tenido una explicación. Y yo desde luego no voy explicando día tras día por qué uno juega, no juega, o qué juegas más, juegas menos. No puedo hacerlo, no debo hacerlo. No puedo, no debo hacerlo. Para el buen funcionamiento del grupo creo que no debo hacerlo. Si no es un estar dando explicaciones constantemente. Y creo que es una cosa que el entrenador, el jugador debe de entender. Y si ya en una situación es diferente o se siente perjudicado o se siente dañado en algo, pues desde luego es poder estar a la ventas para hablar con él y con cualquiera. Pero no creo que es el caso. Desde luego te digo que Alex tiene un comportamiento excepcional. Si. 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 Cuando. 000. Sí, Gustavo Messi, pero si te digo la verdad no tengo mucho tiempo, pero no tengo mucho tiempo y el tiempo que tengo lo dedico a ver los vídeos que haría de hoy que van a dar más rendimiento, más resultado que ver cosas del pasado. No me veo ni puedo ver cosas mías, partidos o estos días de otros años y tampoco soy de ver muchas cosas que pasan, pero entiendo que una cosa de esas en un momento determinado puede ser motivacional para los jugadores, ¿por qué no? Sobre todo para los que han estado y lo han vivido. ¿Habrá el presidente como un entrenador del año siguiente? No, yo tengo mi contrato, termino 30 de junio y desde luego no es una cosa que me preocupe ni que me vaya a afectar mi trabajo de aquí al final. Estoy centrado en lo mío y tengo muy claro que es lo que quiero y voy a trabajar por ello. Gracias, señores. Vale. Gracias.